Y bienvenidos a un nuevo vídeo de survival con subs, estamos en el episodio número 6 Y en el vídeo de hoy vamos a estar haciendo una granja que en Minecraft Java está muy rota Pero en Minecraft Bedrock no tanto Pese a eso le hemos puesto un montón de énfasis a ella Y es nada más ni nada menos que una granja de brujas, vale Hemos hecho una decoración bastante especializada hacia ella Y pues nada, realmente a día de hoy la granja ya está producida, ya está creada Pero a mí me toca dejaros con el proceso de creación de esta Así que disfrutad del episodio Muy bien gente, pues nos encontramos aquí en el perímetro, vale Y como veis traigo pues nada más ni nada menos que 4 faros, vale Lo primero que vamos a hacer va a ser construirlos Decir que hay mucha actividad en el server estos últimos días Y pues Rafa me va a estar ayudando a construir los faros, vale Este es uno de los motivos por los cuales priorizamos la granja de oro, vale Y es que la granja de oro pues nos permite poner la de faros que nos apetezca Evidentemente podemos farmear más withers y bla 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 Pero de momento no hace falta Contamos ahora mismo yo al menos con 13 faros Vamos a meter 4 aquí Y seguramente con el tiempo vamos a ir matando más withers Todos los withers que hemos matado de momento son a mano No digo que lo vayamos a hacer así en el futuro Pero de momento son todos a mano, vale Entonces cuando estén los 4 montados os lo enseñaré, os mostraré como los activo Entonces aquí va el primero Y vamos a ir a poner los otros 4 Let's go Vale pues gente estamos aquí con el último beacon ya hecho Rafa me ha ayudado a ponerlos, vale Entonces nos va a tocar poner prisa 2 en absolutamente todos Que sí, que podríamos poner un cuádruple beacon Y bla 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 Nos lo podríamos permitir, sí, lo vamos a hacer, no Vale, más que por nada porque lo que tenemos que hacer ahora es simplemente Aplanar y bla 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 Así que vamos a poner prisa 2 por aquí también Vamos a ir por allá Vamos a poner otro prisa 2 por aquí Y vamos a poner el último prisa 2 Y es que empezamos, empezamos con nada más ni nada menos que Unos cuantos beacons, vale Evidentemente la zona que acaparan estos beacons pues solo sirve para Bueno sirve para bastante lo que acapara cada beacon realmente Pero bueno, va a estar chungo La zona es de un perímetro de 320 por 320 Es decir de 20 por 20 chunks Si mal no calculo Vale porque hemos hecho un rayo de 160 Y bueno pues 400 chunks que vamos a tener que picar Que es una maldita barbaridad Me puede parecer poco De hecho visto así tampoco me parece tanto Me recuerda mucho al perímetro de mi survival De hecho Lo que pasa que esta vez en vez de tener que aplanarlo a la capa 63 Vamos a tener que picarlo hasta el fondo más fondo De que se pueda Así que no Vamos a ver que tal se nos da esto Bueno gente pues ya he terminado de talar todos los árboles Como veis no tengo voz Se han puesto ya a currar varios Gamer Carlos Zeta Faba se han puesto a currar Ahora tenemos dentro del servidor a mi hombre Uchima Y pues como veis ya han picado toda esta montaña Yo he quitado absolutamente todos los árboles del perímetro No queda ni uno Ha sido una barbaridad Ha estado más de No exagero eh Ha estado más de 6 horas Hablando de madera O sea es una maldita locura 6 horas en stream Vaya o sea que A ver Que no han sido las 6 horas más productivas de mi vida Pero han sido bastantes horas Y pues nada Ahora a seguir picando Yo iré mostrando un poquito el proceso de todo Yo no me encargo precisamente de picar Pero pues a lo mejor el día que me apetezca Porque a mi me gusta mucho picar Aportaré como he hecho con la madera Yo he quitado toda la madera Es que si os pudiese enseñar los cofres Lo que pasa que ya los he transportado Así que no os los puedo enseñar Pero bueno Para que veáis O sea ahí Tengo cofres dobles llenos de madera De este estilo Y todo hecho en stream Y bastante Me lo paso muy muy bien Así que nada Ahora a seguir aplanando Seguir bajando a las 63 Va a ser muy muy duro este proyecto Soy consciente Pero A seguir picando Muy bien gente Pues tras investigar bien Cómo funciona una granja de brujas Bueno Más que cómo funciona una granja de brujas No hay vídeos sobre eso realmente Cómo funciona el spawn de mobs hostiles Que cambió en la 1.16 Y ya no es como antiguas versiones Y la verdad es que Minecraft hace un poquito de trampa Que ahora os lo explicaré más detalladamente Al final de la granja Pero la realidad es que Minecraft Es un poco tramposo Vale Es un poco tramposo Y pues por mucho de que Nos diga que El Simulation Distance Es de 12 Realmente No lo es Así que por eso me veis Que estoy destruyendo el perímetro Estiréis pensando Pero ¿Por qué lo estás destruyendo? Pues Lo tendréis en la explicación De la granja Y es que sí No vamos a necesitar Aplanar absolutamente nada Es una pena Porque ya hay zonas aplanadas Y ¿Es necesariamente eso algo malo? No Vale Definitivamente no es algo malo Pues podemos usar esas zonas Para cualquier otro tipo de granja Pero Lo bueno es que no vamos a necesitar aplanar ¿Vale? Y gracias a Dios Que no vamos a necesitar hacerlo ¿Por qué? Pues porque básicamente Dudo que rentase demasiado Aplanarlo Frente a la producción Que tiene una granja de brujas O sea Una granja de brujas La gracia es que tiene una producción Muy muy interesante De redstone Pólvora y tal Pero No genera en gran abundancia O por lo menos En Minecraft Bedrock Que realmente el spawn Que hay Es el que es ¿Vale? Vamos a estar usando Un trident killer muy específico Que vais a ver luego Pero yo me voy a quedar aquí Rompiendo Este tipo Este vallado ¿Vale? Después de haber quitado Todos los árboles Que repito Esta zona seguramente La usaremos para Otras granjas Bueno gente Pues hemos hecho Este pequeño Boquete ¿Vale? Por aquí El señor Fava MC Ha estado haciendo La granja de Una granja extra de hierro ¿Vale? De estas que se hacen Relativamente rápida Pues para ir farmeando Hierro sin más ¿Vale? Aquí la tenemos Entonces Yo el hierro Lo voy cogiendo Y lo usaré Para esta granja Como dije Ya he hecho la base ¿Vale? En 190 bloques de altura Repito Luego os explicaré Para qué Y tal ¿Vale? En 189 exactamente Pero es completamente útil Entonces como veis Hicimos esta basecilla Por aquí Pues básicamente Para evitar que Spawneen Ningún tipo de mobs Vamos a tener que Evitar también Que spawneen las ranas Aunque las ranas Tampoco afectan Al spawn de las brujas Pero vamos a tener que evitarlo Entonces vamos a empezar A hacer la granja Vale gente Pues he estado FK en la granja De En la granja de brujas Y me he despertado Y pues he visto esta producción Y he pensado Que era muy muy poca ¿Vale? O sea no poca O sea esta pólvora Está bastante bien De hecho No está mal Pero claro Es que me he quedado Muchas horas Y es que realmente No tenía pensado Grabar este clip Pero ahora mismo Que estaba en stream Pues me han comunicado Que me han hecho Un poquito un troleo ¿Vale? Porque yo he estado Bastante preocupado Por esta granja Pues de quedarme FK Y bla 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 Y pues me han hecho Un poquito un troleo Sé que esto Ahora mismo No lo vais a entender ¿Vale? No vais a entender Porque hay una puta vaca ahí Pero realmente Realmente La granja No es que haya producido Tampoco Sino es que El troleo Consistía en ocultarme El staff Que ni me he dado cuenta O sea la intención Supongo de los jugadores Era que yo me girase Y me diese cuenta No me he dado cuenta Buah Ojalá añadís en un bloque Con el azúcar Y Vamos a aprovechar El hierro este Disculpad Es de otra granja No hay mesa de graftheor Voy a dejarme Que ponga una Perfecto Tuku Tuku Voy a poner aquí dentro Literalmente Y si El troleo Es ese cofre de ahí Que ahora veremos Bueno como veis Pólvora Voy ya Empiezo a ir ya Sobrado de pólvora Pero bueno Es que también También nunca Va mal la pólvora La verdad Nunca va mal la pólvora Y Lo agradezco Es que no la voy Ni a guardar Toda esta redstone Que por fin Los redstoneers Podemos hacer algo Muy bien Pues vamos a craftear Esto en bloques Esto es nada más Ni nada menos Que donde está aquí 36 de piedra brillante Bueno De menos 35 bloques De redstone Y esto es lo que yo Había visto Y digo bueno Esto es poquito Vale Esto es bastante poco Pero es que me habían hecho Un troleo Y pone troleado XD Solo era chiste Si me lleve pólvora Pero de panas Y imaginaros Lo que ha producido La granja Imaginaros lo que ha producido La granja Es que Esto ya me parece Una mejor producción Esto ya me parece Una mejor producción No solo por eso Sino porque La piedra brillante También me es útil Vale La pólvora la voy a dejar Vale Por si alguien la necesita Yo ya como comprenderéis No necesito más Porque al principio La quería pues Para aplanar El terreno De la granja De brujas Vale Pero ya no Ya no lo vamos a aplanar Así que Nada Vamos a destruir esto El troleo Lo ha hecho Faba MC Por cierto Y de verdad No tenía pensado Hacer un clip De esto Pero Viendo que si Que ha producido Bastante Pues O sea De verdad Que está rayado Porque digo No puede ser Que las granjas De brujas Produzcan Tan tan poco Tiene una producción Muy 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 mala Muy 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 mala Y pues al final A ver A lo mejor Ahora mismo Alguien está diciendo Oye Que mala granja No se que tal Para nada La verdad Para nada Estoy muy contento De la producción La piedra brillante La necesitamos La redstone La necesitamos La pólvora La necesitan O la vamos a necesitar En el futuro Esta granja Es una de las más útiles Que hemos podido hacer Y me voy a Sin duda Ir quedando afk Aquí de vez en cuando La verdad Así que Nada Simplemente quería enseñaros esto Y pues Iré Quedándome afk Y terminaré Con el clip final Explicando un poquito Como ha ido la granja A lo mejor Hacemos algo más Tipo la decoración Y tal Antes de explicar El funcionamiento Pues porque esto Está muy vacío Pero ahora mismo Tengo los decoradores Ocupados con otras granjas Que también seguramente Habréis visto O veréis Así que Poco a poco Bueno pues Bueno gente De youtube Estamos farmeando En stream Bueno farmeando Estamos Un poquito Empezando a planar Vale En stream Todo lo que vendría siendo La parte de la granja De brujas Vamos a estar bajando Esto hasta la capa 0 Vale Toda la zona marcada Este perímetro Un poco caótico Que se nota bastante Lo vamos a estar bajando Hasta la capa 0 Vale Es una Es un perímetro De 7x7 chunks Y nada Es básicamente Por un tema De decoración La granja Sigue funcionando Con o sin Esto Pero pues nos apetecía Decorarla de alguna manera Y este ha sido El perímetro Que se nos ha requerido Así que vamos a estar Farmeando Y aplanando Este territorio Hasta poder empezar Con la decoración Pues estamos en la zona De En la zona En la zona De brujas Vale Después de haber estado Aplanando Un buen rato A ver si Angelo lo enciende Hemos empezado a colocar TNTs Vale Con obsidian encima Pues para evitar un poco Que se salga Y no destruya la granja Bueno Así estamos intentándolo Hacer de una manera Modelada Como veis Las TNTs cuando salen Solo salen hacia arriba Y es que estamos Poniendo túneles Vale Ahí ha salido agua Y tal Pero bueno Pues el usuario de Angelo Tenía TNT de sobra Y la estamos colocando Soy consciente De que existen Otros mecanismos Y tal Vamos a poner otra Explosión por aquí Que creo que Angelo Tenía otra Soy consciente De que hay otros sistemas Y tal Pero bueno Realmente no No íbamos a usar TNTs Simplemente Angelo Pues eso Tenía TNT de sobras Hemos accedido a ello Perfecto Y coloco la obsidian encima Pues para evitar Que se salga demasiado Si es que se sabe algo Pues evitar que se nos líe ¿No? Como puede ser Esa explosión de ahí al lado Y ahí está Lo bueno de esto Es que bueno Primero optimizamos la minería Y segundo Y más importante Encontramos zonas de agua Y núcleos de agua Que vamos a estar ahora limpiando Cuando me canse de colocar TNTs Voy a estar limpiando ahora Y secando Cosa que Le voy a quitar bastante faena A los mineros ¿Vale? O sea que es algo bastante Bastante on point Y poco más Que por qué no hemos hecho Una quarry para limpiar Pues porque hacer una quarry Sin duplicar con TNT y tal No es demasiado rentable Pero bueno Aún así hemos considerado Experimentar con esto Y bueno Que hemos Aplanado Hemos avanzado un poquito Bastante Y como veis aquí Hemos aplanado todo esto Hasta la capa cero Y en ello vamos a seguir En ello vamos a seguir A ver que tal Bueno pues gente Después de Horas y horas Bueno decenas de horas Por parte de los jugadores De server con subs De un clip a otro Nos encontramos En la parte Final De esto ¿Vale? Llevamos picando Cinco días o algo así En stream Entre muchos jugadores Más de los que Más de los que hayan aquí Pero bueno Nos encontramos En la parte final Estamos reventados todos Estamos aquí Tasty Fava Craven Ha ayudado a muchos Otros jugadores Como Tampoco Es que no me quiero Olvidar a nadie Pero bueno Al final del vídeo Tendréis los créditos De todos los jugadores Así que Ahí podréis ver Todos los jugadores Que han ayudado En el proceso Y bueno Y algunos más ¿No? Así que nada Estamos a punto de terminar Y En un día De lluvia Además O sea que Telita Nos quedan Un par de bloques Y bueno Habremos terminado De picar Toda la capa cero Y Nos tendremos Que poner Con la decoración Que es lo que Queda GG Perfecto Esto de rellenar No hace falta Porque luego Pondremos unas capas Y tal O sea que No os preocupéis Así que perfecto Todo lo que era picar Pues ya lo tenemos He estado quitando Antes unas escaladitas Y unas cosas Que habían por ahí Y Pues nada Vamos a Prosiguir con la decoración Pues nada gente Estamos aquí con Craven Vale Craven Y bueno Esta Tasty Pandita También En el servidor Y lo que estoy haciendo ahora Es básicamente Rellenar La capa de abajo Con 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 Concreto gris Vale Luego lo veremos Luego veremos el resultado Pero esto es lo que Estamos haciendo ahora mismo He terminado de picar Toda la capa yo Debajo Vale Junto a Fava Y pues ahora vamos a estar Rellenándola He estado farmeando 4 Zulkers de Grava Y junto a Craven También hemos farmeado 4 Zulkers de arena Nos hemos puesto a A craftear Y a transformar Los concretos Así que nada Vamos a ver Que tal En que termina esto Esto es real bro Este tío es real bro No me lo creo tío Tiene Kampika Blood Oh men Tiene Kampika Blood No es full diamond No puedo ponerlas Sáquemela pero Pero no sé si los de estos Pueden ser full diamond Wow men Tiene Kampika Blood Tío a ver Dame la pechera No va así ¿no? Este hijo de piquipre de esto Piquipre de lo cabrón A ver Ha cogido la pólvora O sea que sí o sí Si le doy esto Pero ¿Por qué no lo coge? ¿Spauneo con la pólvora en la mano o qué? Wow men Lo voy a matar No estoy grabando un clip Ha rotado Lo siento mi rey Hasta que punto alguien ha tirado esto Wow Pues nada chicos Estoy con el RTX puesto Vale Y básicamente lo tengo puesto Pues porque Para este vídeo no voy a hacer Un montaje Como he hecho para las otras granjas Básicamente porque Como he dicho al principio del vídeo Es una granja muy muy simple Y realmente tampoco hay nada que mostrar como tal Vale Así que simplemente he dicho Pues me pongo el RTX Para este clip Y así podéis disfrutar un poquito De la decoración de la granja Que al final como estamos viendo Ha quedado súper bien Vale Una decoración hecha por Dexul Un jugador que a día de hoy Está expulsado Ha sido construida por mí Y por Doblet Y bueno Y pues los recursos han sido farmeados Por todos los jugadores ¿No? Así que nada Realmente la granja se ve Literalmente así Se ve preciosa La verdad Y pues ¿Cómo va la granja? ¿No? Básicamente la granja va De que tú aquí pones Un tridente Como vemos aquí tenemos el tridente Colocas una vagoneta aquí ¿Vale? Y lo que hace la vagoneta Ahora no lo vamos a hacer Es recoger las brujas Que se spawnean aquí El tridente las mata Porque esto es un trading killer ¿Vale? Y básicamente los ítems Suben por aquí Entonces suben por aquí Tal 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 Y llegan al pequeño almacén Que tenemos aquí Como hemos dicho La granja al final Es una granja de brujas Y produce pues lo que puede producir ¿Vale? Tampoco puede Se le puede pedir mucho más A lo que es Las granjas de brujas De Minecraft Bedrock Pues porque Son lo que son ¿Vale? No existe un modelo mejor Al final el spawneo de mobs En Minecraft Bedrock Es el que es ¿Vale? Y pues No se puede No se puede hacer mucho más Desgraciadamente ¿Vale? Cosa que A mi evidentemente Pues ya sabéis que me encantaría Hacer la mejor granja Pero es que si realmente No existe Pues No existe y punto ¿Vale? Así que Nada Este ha sido el proyecto Hay poco que explicar Realmente El funcionamiento Es realmente simple ¿Vale? Es tal y como Lo he explicado Evidentemente hay un proceso De investigación ¿Vale? Básicamente ¿Veis donde el bloque de esmeralda? Justo ahí El bloque de esmeralda indica Donde se spawnean las brujas ¿Vale? Y básicamente Lo que hacemos es Que se spawne Una vez se spawnen Se muevan hacia allá ¿Vale? Hacia el este creo que es No estoy del todo seguro No me hagáis mucho caso Y las Las movemos de lado ¿Vale? Para que se pongan aquí Y básicamente pues Las recoja la vagoneta instantáneamente Y las podamos matar ¿Vale? La zona pues todavía La estamos limpiando Y la estamos terminando De ordenar Pero os aseguro que La vamos a dejar limpia Como todas las zonas Que hemos estado trabajando Y pues espero que os haya gustado Este episodio ¿Vale? Termino el episodio solo Pues porque He cogido un mal horario Pero que sepáis que esto No lo he hecho todo yo Ni muchísimo menos Y diréis ¿Y quién más lo ha hecho? Pues bueno Quería agradecer A todos los jugadores De survival con subs Que vais a ver Ahora al final del episodio Y por supuesto A todos los que veis los vídeos Y apoyáis la serie Y a todos Y a todas aquellas personas Pues que me ven Diariamente en los streams O cada vez que hago directo Y me apoyan viéndome ¿No? Así que Ni más ni menos Nos vemos En el séptimo episodio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!